Casi siempre duermen en el sofá, ella en el cuarto, cuidado el baile, siempre teniendo este espalda de vida, y nadie sabe lo que va a pasar, ella le pide ayudar a los amigos, ellos se enteran de la realidad, siguen la calle con el picafol, y hay que un chale de sofá al sedar, y con el fío. Me parece que la riqueza te da un siluete, y es que tú no quieres parar, este es un nel de la casa, y el envidio de la casa, y la casa se levanta la oscuridad, y la gente se levanta con la gente, y la gente es el leo que quiero a ella, y la gente se entrava a mirar, con el tromón de mañana, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!